¡Muy buenas a todos! Soy Kuroudo y aquí estamos una vez más en un gameplay para Pip-Héroes. Hoy voy a jugar con un héroe de Starcraft 2 para variar un poquito. Y voy a jugar con Tassadar y primeramente vamos a cogernos el Path of the Wizard. Hoy voy a hacer... Tengo dos builds preparadas para Tassadar, que las tengo grabadas ya. Pero la primera de ellas va a ser una build totalmente, vamos a decir, utilitaria. Tassadar es apoyo, con lo cual voy a enfocarlo a esa build de apoyo. Pero ya veréis que seguramente a lo largo de toda la partida se puede aplicar bastante a... Bueno, puede tener bastantes kills y tiene una build, que es la segunda que tengo grabada, totalmente destroyer. Pero bueno, en esta primera lo que voy a hacer es... Voy a potenciar sobre todo la Q, que es el escudo, que es lo más útil, ¿vale? Porque lo más útil para hacer de support. Porque la W es esa tormenta que estáis viendo ahora que me ha tirado la otra Tassadar, ahora se la tiro yo. La E nos vuelve invulnerables. El rasgo heroico luego lo comentaremos cuando lleguemos a nivel 10. Y la D nos da visión verdadera en un rango ampliado. ¿Vale? Entonces, realmente, habilidad de support propiamente es ese escudo que le podemos poner a las estructuras, a los soldados, a los mercenarios, a los aliados, a nosotros mismos... Y que conforme la vayamos perfeccionando con los talentos, va a ir haciendo diferentes cosas. Y eso es de lo que va a constar la build. Habéis visto que en el primer talento ya salía un talento para potenciar la Q, pero he preferido coger Paz of the Wizard porque me gusta llevar a Tassadar en plan spameando habilidades y poniendo el escudo aquí y allá todo el rato. Entonces, si queréis hacer eso, vais a necesitar mucho mana y para eso, pues, lo que mejor os va a funcionar es esa regeneración de mana que os da ese primer talento. Pero bueno, como os decía, es una build totalmente a support, así que, bueno, vamos a intentar potenciar la Q al máximo. Ahora, por ejemplo, tenemos dos versiones, entonces yo prefiero coger la primera, que lo que va a hacer es que ponemos el escudo. Esto es bastante útil para ponérselo a los soldados, como veis, y cada vez que le pegan, bueno, pues le sube un poco la vida. Esto ahora, pues, no es muy útil, pero luego lo ponemos a un aliado y le empiezan a hacer hits, está bastante bien. Entonces, como os decía, es la habilidad más de support que tiene Tassadar ese escudo y entonces es como vamos a hacer esta primera build. La segunda, como os digo, va a ser totalmente Destroyer y os puedo avanzar a que funciona muy bien. De hecho, los que habéis estado viendo el stream de Tao, bueno, el directo de Tao el jueves, ¿vale? Porque no sé cuándo se subirá esto, pero los que hayáis visto el stream de Tao el jueves, pues habéis visto esa build en directo, porque es la que he estado usando yo en su directo. Y la verdad es que funciona bastante bien. Pero bueno, como os digo, a mí Tassadar me parece un héroe muy entretenido, un héroe muy dinámico, en el que todo el rato estás haciendo cosas bastante divertido. Y sí que es verdad que... ¡Uy! Ahí no lo hemos llevado, perfecto. Vamos a mirar el siguiente talento, pues aquí está claro. Ahora pondréis escudos y algunos de ellos, pasado el tiempo, siguen activos. Esto lo vais a ver, por ejemplo, si lo echáis en una estructura y os vais, con el rato volvéis y veréis que está ahí el escudo todavía danzando. Es bastante útil. Pero bueno, como os digo, es ir potenciando el escudo todo el rato. Ya habéis visto que en algún momento, como hace dos talentos, tenéis una pequeña variación. Entonces, bueno, siempre podéis jugar. Yo he puesto ese porque a mí me gusta más, pero realmente la build... Primeramente, el primer talento que hemos puesto, Pazos de Wizard, en lugar de la primera para potenciar la Q. Si no lo vais a hacer tan spammer, porque como siempre os digo, la build también depende mucho de vuestra manera de jugar. La verdad es que en gran medida. Si no vais a spamear tanto las habilidades y os vais a controlar un poco más, pues entonces sí que yo tiraría por coger esa Q. Ahora bien, si vais a hacer como yo, que estoy todo el rato tirando habilidades, mejor coger Pazos de Wizard. Cuando hay una variación de que puede ser una Q o la otra, cualquiera de las dos es buena para esta build. Estoy cogiendo la que a mí me parece que tiene más efectividad con las otras que he puesto, la que me parece más útil. Pero realmente, cualquiera de las dos variaciones funciona perfectamente. Así que bueno, estamos en Cuenca Maldita, ya sabéis cómo funciona el tema, los tributos. Y siguiente de talento, aquí vamos a poner el Force Wall, ahí lo veis. A ver, tenéis dos rasgos heroicos. Por un lado, el Force Wall o lo que los jugadores de Starcraft conoceríamos como el Force Field, pero ya un poco versión más tocho. O, ahí lo tenéis otra vez, o tenéis el transformarse en Arconte, ¿vale? Que transformarse en Arconte, pues hace que quite un montón, te da regeneración, te da escudo. Y para una build, por ejemplo, más tipo DPS, sí que funcionaría bien ese talento. Realmente, la heroica, cualquiera de las dos funciona bien, tanto en esta como en la siguiente build que os explicaré. Pero a mí me parece más útil, ya que vamos en plan support, como os he dicho, support de utilidades. Me parece mucho más útil el Force Wall, porque muchas veces vamos a poder salvar a nuestros aliados, que al fin y al cabo el support es para eso. Vamos a poder salvar a nuestros aliados muchas veces separándolos con ese Force Wall. Pero hay que tener mucho cuidado con ese talento, porque la verdad es que se puede liar bastante. Tanto puedes separarlos como acorralarlos y que no puedan salir de ahí, o que no puedan acceder a alguna zona en concreto o demás. Pero sí, la versión Arconte está muy bien y luego con el talento de nivel 20 lo podéis potenciar un montón y quitar un montonazo. Pero eso optaría más para una build que fuese más orientada a daño, más orientada a DPS y sobre todo mucho más orientada a un tema de melee o incluso alguna build que consistiese en propio aguante de Tassadar. Vale, algo que hiciese a Tassadar que aguantase muchísimo, semi-semitanque, pues ahí sí. Vamos a ver, vamos a hacer un poco la batalla, ya os comento la siguiente. El siguiente turno de talentos bastante, aquí en este turno puede servir cualquier cosa. De las que voy a poner, más o menos, dentro de lo que cabe, de los cuatro que han salido, cualquiera puede servir, pero puede decir cuál cojo y por qué. A ver si se acercan un poco. Ahí podéis ir jugando con el Force Wall, entonces a veces ahora tienes que dar toda la vuelta y le ha dado tiempo a hacer a Tassadar, entra perfectamente y yo me he metido en un fregado y me voy a casa. Pero podéis ir jugando con el Force Wall tranquilamente e intentando. Yo lo utilizo para esa build de support porque me parece más útil para el grupo, pero bueno, cualquiera de los dos la verdad es que funciona. Pero le vería más sentido a Transformers en Arconte, como os decía, una build un poco más tanky, un poco más de daño, algo que lo aprovechase mucho mejor que no como la build que estoy haciendo ahora. Así que bueno, voy a intentar defender un poquito esto de abajo, que Reynor tiene vía libre. En el momento vamos bastante bien. Ah, sí, el talento. A ver, de los que salen ahora realmente cualquiera funciona. Vamos a ver si puedo acabar con Reynor y os explico cuál cojo y por qué. Le ponemos eso, tiene que dar un poquito de vuelta. Ahí la tormenta, se queda nada. Vamos a ver si se puede hacer un poco de right click. Ahí estamos. Vale, a ver, el tema del talento. Bueno, cualquiera de los que salen, de los cinco que salen aquí, sirve. Pero yo voy a poner Sin Rey por una razón. Volvemos a lo mismo. O sea, de los talentos que salían, podríamos elegir uno que nos da un escudo en bloquea ataques. Bueno, diferentes talentos para el ataque de Tassadar. Vale, y el que he puesto ahora, que lo veis ahí en la hotkey y el 1, que lo que va a hacer es, vamos, la animación que vais a ver es que el personaje enemigo, solo se puede tirar enemigo, se hace más pequeñito. Entonces, la idea es que quita menos. Volvemos a lo mismo, tanto el 1 como la R, vale, el rasgo heroico, lo estamos enfocando a algo útil para la party, vale, para ser tipo support. Vale, porque si viene, por ejemplo, ahora que veo ahí a Arthas, viene a por Illidan, yo a Illidan le voy a tirar el escudo, que lo estoy potenciando todo el rato. A lo mejor le intento salvar la vida separando con ese Force Wall. Y en el momento que le esté pegando, si yo le pongo el escudo más, ahí lo veis que se hace pequeñito. Si yo le pongo el escudo más le bajo el ataque, realmente en uno contra uno lo va a tener muy por delante. Vamos allá, siguiente talento. Este está muy bien porque cuando le ponemos el escudo, o sea, recordad, le estamos poniendo un escudo. Luego encima, cuando le pegan, le sube la vida. Y ahora, con el talento que acabamos de poner, cuando le ponemos el escudo, además le sube la velocidad de movimiento. Y ese escudo tiene una probabilidad de que cuando se pasa su efecto, sigue ahí activo, vale, o sea, no por tiempo. Con lo cual, podéis imaginar ya que se está apretando bastante la habilidad. Vamos a ver si conseguimos acabar con ese ahí perfectamente. Ahí habéis visto lo que me refería con el Force Wall. Lo hemos puesto de tal manera que no se ha podido escapar. Ha sido beneficioso para nosotros. Así que bueno, de momento vamos bastante bien. Llevamos un poquito, un poquito más de un nivel. Así que no está mal. En tema de control del mapa, la línea de abajo la tenemos un poco destrozada, lo que serían las Tier 1. Pero el resto de líneas lo tenemos bastante bien. En cambio ellos no tienen ningún frente en ninguna de las tres líneas. Ya podemos entrar por la base. Estamos con el fuerte de la cocina ya. Veis, el otro Tassadar ha conseguido, bueno, se ha puesto el rasgo heroico de transformarse en Arconte. Bueno, ahora mismo no sé cuál es la habil que está usando. No me he fijado. Pero parece que también tiene doble tormenta. Va, el Tassadar del otro equipo va un poco más DPS. No va para nada Super. Ahí, cuidado. Hacemos la E, que nos volvemos invulnerables. Y si os fijáis, mi modo operandi de jugar en Party. Pues es ir echando la Q todo el rato que puedo. Como algunas se quedan, pues el tiempo no me preocupa. Ahí veis que el otro Tassadar se lo ha hecho al Palacio. Yo voy echando la Q todo el rato que puedo. Ahí se me ha ido un poco la olla. Bueno, un C2 no está mal. Pero, bueno, mi manera de jugar es esa. Voy echando la Q todo el rato que puedo. Voy intentando proteger a todos los miembros del grupo. Voy intentando ver el momento en el que puedo poner el rasgo heroico para separarlos o juntarlos y que no se vaya. Siempre, si la partida va bien... Bueno, vamos a empezar primero por lo malo. Si la partida va mal, lo que intento es que el Force Wall los separe. O sea, separe mis compañeros de equipo de sus objetivos. ¿Vale? Para que no les quiten tanto. Que tengan tiempo de huir. Si la partida va bien, o es un ataque ofensivo, lo que intento es separar a su grupo. ¿Vale? Intentar aislar a uno o a dos. Si vienen los cinco, intentarlo poner de tal manera que uno se quede más pegado a nosotros y el resto tengan que dar toda la vuelta. De tal manera que, bueno, pues es eso. Los intento, el típico divide y vencerás. No tiene más misterio. Es un divide y vencerás, pero con el muro ahí puesto. Y luego es eso, y poniéndole la Q a todo el mundo. Cuando lo veo muy claro que están en un uno contra uno, tiro el uno para que, por ejemplo, ahora sería un buen momento. Pero bueno, ahí lo tenemos. Es cuando están en una confrontación directa, que veo que le está bajando mucho la vida a mis compañeros. Le bajo el ataque, les aplico el escudo y tienen un, bueno, tienen un hándicap muy grande para ganar. Sin que yo participe activamente pegando, ya tienen mucho ganado. ¿Veis ahí el escudo que todavía está activo? Pero es lo que os decía, si les aplico el uno y el escudo ya, ellos mismos ya pueden ganar ese combate. Sin que yo tenga que estar demasiado pendiente, sin que tenga que estar ahí activamente. Y luego pues voy tirando, esta build no es de ir tirando tormentas, pero bueno, ya que tiene la skill, pues voy tirando tormentas cada vez que puedo. Que les vaya bajando un poco la vida, que los asuste sobre todo. Pero recordad, es un support, tenéis que priorizar, si vais a jugar de support, tenéis que priorizar la vida de vuestros compañeros frente a la vuestra. Con lo cual siempre intentad ponerles a ellos el escudo, si ya todos tienen el escudo o sois vosotros los que estáis muy mal de vida, pero mucho más mal que ellos. Entonces ya sí que lo usáis. Pero siempre hay que intentar priorizar a vuestros compañeros de equipo. Creo que todos los supports en este tipo de juegos marcan mucho la diferencia. Y sobre todo si tienes ese pensamiento. Si vas a jugar a support, otra cosa es que lleves una build que no sea puramente support. Bueno, voy a intentar entretenerlos, son tres ahí. Como veis he aislado uno, como os decía, si estoy jugando de forma defensiva, pues intento que no lleguen a tocarme. Ahí voy usando el escudo. Cuando lo veo muy mal utilizo la E y me vuelvo invulnerable. Y tenemos el talento de nivel 20, que aquí es un poco comodín también. A ver si me dejan un poco de espacio. La verdad es que ya podrían venir el resto, porque estoy aquí quiteando a 3 o a 4, que parece que me voy a escapar. A ver el tema del talento. Ahí ponemos el muro y ya no vamos tranquilos. El tema del talento. Bueno, está un poco lo de siempre, pero voy a potenciar el force wall. Vale, incrementa la duración de lo que está ahí el force wall. Pero ahí perfecto ese ceratul. Pero bueno, como lo estoy usando tanto y me está sirviendo, la verdad es que va bien. También hay otra que te resucita, también está muy bien. La de ataque ahora mismo no tiene sentido y la otra es el otro rasgo heroico. La de resucitar también está bastante bien. Pero bueno, como de momento el force wall, si vosotros os notáis que vais manejando bien el tema del rasgo heroico, que vais colocando el force wall donde toca y demás, pues potenciarlo. Si lo estáis poniendo bien, pues mejor que dure más. Aquí vamos a ayudarle, a ver si puedo bajar el ataque. Ahí no lo he tirado demasiado bien, pero bueno, ya lo he obligado a ir para otro lado. Y ahora es lo que os decía, ahora ya le tengo que dejar hacer y ya él mismo puede. Pues ya entre el escudo, lo que le he bajado el ataque y demás, ya tiene bastante. Y bueno, llevamos un nivel, un nivel, un poquito más de un nivel de diferencia todavía. Voy a intentar ayudar al golem este a ver si podemos entrar hasta la base. Como os decía, nosotros tenemos todavía todo tier 1, menos la de abajo. Y en cambio ellos ya estamos en la cocina. Aquí por ejemplo, veis, vamos a entrar en un 1 contra 1. Yo soy super. Pero todo y eso, no sé que build lleva ahora mismo, pero todo y eso, fijaros como baja la vida tampoco. Le estoy haciendo un focus demasiado tremendo. Voy a intentar pegarle todo. Ahí perfecto, fijaros, el force wall tiene que dar toda la vuelta. No puede pasar por ahí. No puede pasar absolutamente por ahí. Y ahí me lo llevo. Pero el force wall ahí ha estado fino, fino, ha sido un poco potra también os lo digo ahora. Pero ha estado fino, finísimo. Así que bueno, estamos haciendo un poco de push dividido, split push que se llama. Por arriba, en medio y por abajo. Así que ahora es el momento de... Ahí, bueno, estoy un poco en problemas. Utilizo lo de bajarle el ataque, me pongo el escudo a mí mientras que Ceratul le focus es. Fijaros lo que está aguantando. Estás a dar, ¿eh? O sea, me he puesto a mí el escudo y Arzán me estaba pegando a melee. De aquí no salís. Me estaba pegando a melee y realmente he aguantado muchísimo. O sea, una build tanki no es la que he grabado, no es el segundo vídeo que he grabado. Pero una build tanki yo creo que es bastante posible. Así que bueno, vamos a pegarle ahí al nexo. A ver si nos lo llevamos por delante. Y bueno, como siempre, mientras la partida acaba, espero que os guste esta build. Y que bienvenidos a todos los que habéis conseguido una oleada de la alfa. Y espero que estas builds que os pongo os sirvan de ayuda. Y para mucha más información, recordad visitar PipHeroes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!